El Pibe Play presenta... ¡Arroba Pibe Play OK! ¡Hola amigos! Hola amigos del Ciberespacio Virtual, bienvenidos a esto denominado Arroba Pibe Play OK Que antes era nivel X, 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 X Pero como le hicimos un upgrade y le instalamos todos los add-ons Ahora quedó una versión más novedosa Y muchos me están preguntando en el Twitter Si hay algún método para calibrar la pantalla de la Neo, Google o de la Notebook Prestá atención a este consejo que vas a dejar la pantalla como nueva Mirá, agarrá tu laptop o notebook sin encenderla Y ponela en la mitad de tu patio, de tu jardín O donde corno se te canten las arrobas Agarrá un palo de golf y dale en el medio de la pantalla Y quedó como nueva Quedó como nueva pero la notebook nueva que te van a tener que comprar ¿Viste que fácil es? Control al del reiniciás Control Q te da la arroba Y control de alcoholemia es lo que le hicieron al novio nuevo de mi mamá Y le sacaron el coche y el registro por seis meses porque es reincidente Y ahora te voy a presentar el nuevo juego que está revolucionando la web Se trata del piedra, papel o tijera online con famoso 2011 Es muy fácil de usar Primero elegí contra quien querés jugar Tenés un montón de famosos y figuras Yo lo voy a elegir a Gerardo Rossín Y arrancamos a jugar Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Yo le gané a Rossín Y tengo un truco Si te llega a tocar el joven mano de tijera Ponele siempre piedra que le ganás seguro Y la sensación que está ocasionando el messenger portátil No tiene comparación con ningún lanzamiento de este año Ahora yo te voy a enseñar que no hacer con el messenger portátil ¿Lo querés ver? Nunca des tu número de tarjeta de crédito cuando usás el MSN portátil Porque el MSN portátil te encripta el número, te lo chorea y te deja seco Siempre tenés que tener una buena conexión No los usés si no tenés full connection Porque se te pueden caer en medio de una conversación Y por último, no hay que mandar MP3 trucho de música Porque tienen un plugin que se da cuenta del trucho Y el messenger se cuelga ¿Lo ven? Ahí se cuelgó Con F5 actualizás Con F3 buscás Y con F3 corres más rápido Y esto es todo, hasta acá llegó Y acuérdense de este consejo No copiarse en clase No totearse en casa Y no bajar trucho Porque si no Windows quiebra y nos quedamos en Pampa y la vía Vamos a jugar ¡Esto es bueno!